Seguimos en Cinco Noches hablando de emprendimientos, hablando de la Fundación EMA-C y sus 10 años aquí en el Ecosistema Emprendedor de Córdoba y se han sumado dos integrantes a la mesa. Exactamente, aquí las tenemos a las estrellas. Utena, la mochila Utena. La carterita esa no, en realidad porque fue para presentar el certificado del sello de diseño cordobés. Quedó sin nombre. Ah, estuviste en la muestra de la Municipalidad de Córdoba. Este año no participé por una cuestión de salud mental y física, pero hace tres años que vengo participando de la feria. ¿Salud mental y física porque haces absolutamente todo de la marca? Gerente de compra, de marketing. Tenés todos los títulos. Sí, la parte de proveedor es la que menos me gusta. Sí, las redes llevan muchísimo tiempo. Esto es fuerte también. Sí, como que lo empecé a encargar desde otro lugar a partir del año pasado porque también era como una frustración. Lo de las redes sabía de que a partir de, sobre todo de Instagram, podés llegar a tener un alcance mucho más fuerte, generar comunidad y no lo estaba logrando. Supuestamente se tenía que hacer de determinada manera, digamos, la manera que vos mostrás a través de las redes. Había contratado a una agencia de marketing de Buenos Aires, no sé, eran como los mejores. Pero veía como que no estaba funcionando, que no generaba ventas. La verdad que me significaba bastante dinero pagar una agencia. Y hasta que dije, vamos a decirlo, se va todo a donde se tenga que ir. Y la verdad que Sofía soy esto, además de una marca, si hay una persona, un ser humano. Y Sofía hace carteras con compasión, con dedicación, pero también son un montón de otras cosas más que empecé a mostrarlas. Me gusta cantar, es decir, imitar, mostrar la música que me gusta, me gusta la música vieja, la cocina, las plantas. Entonces, todo eso también lo empecé a mostrar en la comunidad. Y fue ahí como el salto en las redes, porque se generó un vínculo muy fuerte con la persona que está del otro lado. Se dice que lo emocional vende más que el producto en sí mismo. ¿Afirmas eso? Sí. ¿Digamos, consideras que es un poco así? Sí, en realidad me fue como súper fácil, porque digo, bueno, ya está, no hay ningún filtro, es lo que hay, soy esta persona. Y la verdad que el salto fue grandísimo, porque eso se vio repercutido en ventas. Yo digo, guau, qué raro, o sea, yo estoy haciendo esto, que al principio como que me daba vergüenza, porque yo digo, ay, no sé si mostrar o no, pero es como que fue todo fluyendo. Y bueno, ahora mi comunidad ya como que sabe que puede venir cualquier cosa. ¿Cómo es tu cuenta para seguirte? Thompson Cueros. Thompson Cueros. Hace poco. Yo vi un video al estilo Susana Jiménez. Sí, ahora me cargan. Cuando estaba por venir acá, dice la SU, también vuelve a la tele acá. Porque bueno, hace poco me tomé dos semanas, porque estaba con muchísimo trabajo. Y yo digo, necesito unos días de relax, de no hacer nada, tratar de no hacer nada. Y digo, bueno, después tengo que volver de alguna manera. Fueron dos semanas que estuve afuera de las redes. Y bueno, digo, a ver, junto con mi pareja, que también me da pie para que haga cosas. Digo, bueno, yo había pensado un videito, pero en historias, así como, bueno, acá volví. Dice, ¿por qué no fíjate de buscar alguna apertura de Susana Jiménez cuando vuelve siempre a la tele? Porque yo también estoy incursionando en el canto, no tengo idea. Yo le había dicho a mi profe, si yo canto como Susana Jiménez, ya está, para mí es suficiente. O sea, la vara estaba baja. Entonces, ¿se acordó esto de lo de Susana Jiménez? Y yo digo, bueno, hagamos un regreso al taller a los Susana. Y fue ahí que... Claro, y los videos son en el taller, también ahí como estamos viendo. Claro. En el mismo taller. Y con toda la personalidad. A lo gloria de Trevi, diría yo. Es que ese, no estoy loca, fue justo antes de irme de vacaciones. O sea, o me retiro, o me termino de volver loca por unas semanas. Entonces, bueno, también hay como mucho juego de eso y gusta mucho. La verdad que leí de vuelta con la gente y se afianzó mucho la comunidad también. José, vuelvo a vos porque me quedó picando algunas de las cosas que contaste. Te convertiste después, con el paso del tiempo, en emprendedor destacado. ¿Cuál crees que fue el principal aporte que te hizo EMAGE a tu proyecto personal? Yo creo que... ¿Y qué podés volcar vos de todo eso a la comunidad? Mira, yo creo que EMAGE, uno de los grandes aportes fue ayudarme a organizarme. Organizar la empresa. Uno ama lo que hace y te enseña mucho en tratar de vivir también un poco de lo que amás y lo que haces. Y empezar a compartir, porque yo a los chicos, a los chicos del taller, les he compartido todo esto. Y les digo, y hagan así, y no frenen, vayan para adelante, los capacito. Los chicos tienen capacitación, lo que ellos quieran, digamos. Y si tengo un empleado que va a arreglar aviones porque le gustaría volar, le digo, no, anda a volar. No te quedes arreglando aviones, anda a volar. Y luego, ¿entendés? Y le doy mano, porque yo sé que el tipo no va a dar el 100% arreglando aviones, si quiere ir a volar. Y esto me llevó a entender un poco a todo el mundo. No es fácil hacer un poco de coaching en la empresa, porque a veces... Eso te iba a preguntar, ¿cómo hacés esos días que por ahí te levantás con el pie izquierdo, todo nos pasa? Hay días que está todo gris, que... ¿Cómo hacés para motivar al resto de un equipo, no? No fue fácil, pero uno lo fue aprendiendo. Nosotros tuvimos un curso de, creo que era manejo de emociones o inteligencia emocional. Un taller. Buenísimo. A mí me enseñé muchísimo. ¿Qué consejo nos podés tirar? No, lo que está bueno es que las emociones están, las tenemos, no se pueden ocultar. Pero tenemos que saber que están y saber que en ese momento no ir al banco y pedir un crédito. Si uno está enojado, no vayamos, quedate en tu casa, digamos, o haz otra cosa. Y yo cuando estoy medio sacado, o estoy mal, o como decimos, quiero tirar todo, agarro y me pongo a hacer lo que me gusta. Digo, chicos, no estoy para nadie y me agarro un... ¿Un avioncito? Avión, un accesorio, un motor y me pongo a armar. Y hago lo que me gusta. Y después, bueno, el 80% de las veces no hace uno lo que le gusta. Porque en la empresa cuando la manejás, viste, tenés un problema con uno de los chicos, tenés un problema que está muy frío, que hace mucho calor, que tenés que ir al cliente. Y bueno, a los chicos les fui dando y les fui dejando. Porque la gente aprende golpeando así. ¿Y cómo se hace para armar un equipo de 10 donde son todos especialistas en aviación? Porque digo, es algo tan específico. Es muy específico y, digamos, uno arranca y sabe que no puede equivocarse. O sea, el error no puede salir del hangar. El avión no puede salir del hangar con un error. No puede pasar. Y cuando uno es medio obse... Y te empieza a afectar a vos también. Hasta cómo tratás a la gente. Porque imagínate que tenés que frenar. Tenés que frenar cuando vos ves que alguien comete un error o rompe algo. Las cosas pasan. O sea, te rompen un tornillo. Y uno tiene un montón de cosas. Tiene la entrega a la tarde. El cliente viene. Que la mayoría de nuestros clientes son, la verdad, que son tan bien fidelizados. Pero, viste, tienen sus tiempos también. Dicen, che, yo tengo que estar a tal hora, en tal hora. Y tienes que estar. Y te pone y te pasa algo. Tenés que saber cómo frenar y no enojarte con la persona. Y así, bueno, para, solucionemos, ta, ta, ta. Vení, bueno, la próxima vez, fíjate esto. Es algo que lleva tiempo en una gimnasia y no es fácil. Qué interesante. Tenemos un emprendimiento unipersonal. Y un emprendimiento con 10 personas. Y muchas veces uno cae en la falacia de decir, bueno, tengo un equipo de 10. ¿Cómo me gustaría estar solo para no tener que lidiar todo esto? Y el que está solo. El que está solo, ¿no? Diciendo cómo necesito un equipo. Y eso es lo que vos comentabas de la gestión de las emociones. Ya ahora que me pasaron cuatro años del emprendimiento, ahora estoy mucho en trabajo de desarrollo personal, también capacitándome en lo que es coaching, me parece que uno tiene como que empezar por ahí. Porque conocerse uno interiormente, pero en profundidad, te da una claridad para tomar decisiones, para todo en el emprendimiento. Entonces me parece que eso también es como materia principal. En el primer semestre dictamos un módulo que terminó hace poquito. Fueron cuatro encuentros, un módulo de liderazgo y gestión de equipos. Y la clave estaba en que no es aprender a liderar, es primero aprender a autoliderarte, para después poder trasladar y liderar equipos. Es como que es clave esto de la gestión de las emociones, del liderazgo personal, de trabajar con uno mismo para después empezar a... ¿Algo de eso vieron en José como para decir que es un emprendedor destacado? Exactamente, así fue. Nosotros todos los años seleccionamos un emprendedor destacado. Y vale aclarar que, y esto lo digo realmente con absoluta sinceridad, para nosotros cada emprendedor es único. Por eso hacemos tanto hincapié, tanto foco en la parte de selección de los emprendedores. Por eso recordamos cuando se postuló Sofi, dos veces recordamos cuando se postuló José, el paso de cada uno. José hizo tres programas en M&G en 2018, ahora y en el 2017 empezó. Tratamos de ver el potencial de cada uno, porque todos lo tienen, sin duda. Entonces en esto, después empiezan a votar los propios compañeros, según la serie de lineamientos que proponemos, los profes, los mentores, nosotros mismos como equipo que estamos en contacto con ellos. Y bueno, siempre, todos tienen sus virtudes y su potencial, sus talentos. Y en José vimos especialmente eso, en una cuestión que también se trabajó mucho, se valoró mucho esta continuidad de él, de querer apostar por él y por su emprendimiento. José era muy distinto vos cuando te postulaste. Si él me deja, cuento como anécdota. Ahora está, pero súper relajado y canchero, hablando de lo que ama hacer. Y como lo amas tanto, estás relajado porque hablas de lo que te gusta. Pero antes, me acuerdo que una vez teníamos que hacer, tenía que pichear el emprendimiento, cuando fue justamente la postulación, él quedó con cinco finalistas para emprendedor destacado. Cada uno tenía que hacer un video pitch de dos minutos. Lo grabábamos, cortábamos, y volvíamos, y volvíamos, y volvíamos, y después elegimos el mejor. Y él decía, no, va de nuevo. Y nosotros ya estábamos repodridos. Y él daba las órdenes, va de nuevo, porque no, no me gusta cómo quedó. Y se probaba a sí mismo. Y bueno, y trabajar en uno mismo, y desafiarse permanentemente. Fue muy lindo ver eso, y realmente por eso quedó seleccionado con muy buena votación. Gracias.